a la calle, a transportar bienes y servicios, como lo decía Alejandro. Gracias por elegir el movimiento. Voy a estar con ustedes durante los siguientes tres días. Estoy seguro que este espacio será muy valioso para nosotros y para nuestros negocios. Un placer estar con ustedes. Bueno, pues ya escucharon a Alex y a Alex, ¿verdad? Sus agradecimientos, sobre todo la intención de que ustedes se queden con nosotros estos tres días, que se vuelvan unas esponjas y de verdad absorban toda esta información que prepararon para ustedes, expertos, ponencias y también va a haber, les digo, rally, sorpresas, premios, así que quédense aquí muy pegados a su pantalla, aprovechemos la tecnología. Así que sin más, vamos a dar inicio a nuestras ponencias. No olviden que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat de la plataforma y así poder resolver sus dudas. No tienen que esperar a que se acabe la ponencia, vamos a ocupar la tecnología de nuestro lado. Así que lo pueden hacer en el momento que les surja una duda, en ese momento las envían y al final de la ponencia vamos a responder esas preguntas. Así que es momento de dar inicio a nuestra primera ponencia titulada Una visión hacia el 2040. En la que Carla García, directora de Asuntos Externos y Gubernamentales de ExxonMobil en México, nos va a presentar el panorama energético para las próximas décadas. Les vuelvo a repetir, no olviden dejar sus preguntas en el chat que está apareciendo del lado izquierdo de su plataforma, las cuales pueden ingresar en cualquier momento y se responderán al final de la ponencia. Una visión hacia el 2040 Carla García Franco Asuntos Externos y Gubernamentales ExxonMobil Hola, soy Carla García. El día de hoy les vengo a platicar la prospectiva energética 2019, una visión al 2040. Este documento lo elabora ExxonMobil año tras año. Sin embargo, precisamente derivado de la pandemia, este año no lo podemos actualizar. Sin embargo, quiero platicarles que hemos tratado de analizar cómo serán los próximos meses a nivel mundial. Este documento conservará nuestras premisas, las expectativas a largo plazo. Estas son crecimiento económico y crecimiento en la población mundial. A pesar de la situación que estamos atravesando, las expectativas seguirán siendo las mismas. Empezamos. El año pasado ExxonMobil se dio a la tarea de analizar el reto dual que la población global está enfrentando. Sabemos que la energía es esencial y la sociedad enfrenta un reto. ¿De qué se trata? Es poder proporcionar una energía confiable y asequible a la población en crecimiento. Mientras que se debe reducir el impacto ambiental, incluido el riesgo del cambio climático. Les comento el suministro y las proyecciones que nosotros estamos viendo en ExxonMobil. Esta información nos ayuda a tomar decisiones de negocio. La energía permite que haya crecimiento y prosperidad. De lado izquierdo, ustedes podrán ver la cuota de energía proyectada para el 2040. Seguimos visualizando, analizando que el petróleo y el gas seguirán siendo la fuente principal de energía. En un 30%. Después vemos que el gas representará el 26%. El carbón, 20%. La biomasa, el 8%. La nuclear, 7%. La eólica y solar, 4%. Y la hidro, la geotermia y los biocombustibles, un 4%. Estas últimas estarán creciendo en mayor medida. Sin embargo, como lo mencioné, el petróleo y el gas continuarán siendo la principal fuente de energía. La demanda, la demanda analiza y debe entenderse bajo tres factores. El primero, la tecnología. El segundo, la política. Y el tercero, las preferencias del consumidor. Gracias a la tecnología, el sector energético puede ofrecer el suministro que la población global requiere. Sin embargo, sin las políticas públicas que los países implementan, eso no se puede incentivar o desarrollar. Así como cambiar las preferencias del consumidor para proteger el medio ambiente. Estos tres elementos son los que determinan poder definir la demanda que el mundo requiere de energía. Veamos un poco más cuáles son las tendencias globales que continúan evolucionando. Para que nosotros hubiéramos determinado la demanda y el suministro de energía que se requiere, pues estamos esperando que para el 2040 el Producto Interno Bruto Global se duplique. Mientras que la población pase de 7.500 mil millones de habitantes que somos ahora a 9.2 mil millones de habitantes. Esto quiere, significa un incremento de 1.600 mil millones de habitantes. Por lo tanto, la demanda estará creciendo 20%. Un incremento del 5% estamos esperando en las emisiones del CO2. Pero la buena noticia es que se vislumbraba una reducción del 45% de la intensidad del CO2. ¿A qué se debe esta reducción? Precisamente a la eficiencia energética, que más adelante estaremos viendo. Siguemos con las cuestiones energéticas que ya les platiqué anteriormente. Estamos esperando una población de más de 9 mil millones de personas y un crecimiento global, el cual se duplicará. La energía es importante para todos y todos desempeñamos un papel fundamental en la reconfiguración de su futuro. Esta perspectiva energética de 2019 nos lleva a siete conclusiones. Sin duda, la energía seguirá siendo fundamental para la vida moderna. Se esperaba un crecimiento del 20% en la demanda mundial de energía. Esto, pues, las tendencias varían entre los países de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, así como en los países que no forman parte de esta organización. La demanda mundial de electricidad estará aumentando 60% y casi la mitad de la energía mundial se destinará a la actividad industrial. El comercio impulsa el consumo de energía. Y el transporte se espera que tenga un crecimiento del 25%. Este es un dato importante y relevante el día de hoy. Ustedes estarán viendo que esta demanda estará creciendo a lo largo del tiempo. Las emisiones del CO2 relacionadas con la energía global alcanzan su punto máximo y se espera que se mantengan por encima de los escenarios de los 2 grados centígrados evaluados. Ese escenario se los platicaré más adelante. Y reitero que el petróleo y el gas continuarán siendo las principales fuentes de energía y requerirán una inversión significativa. Tomemos un acercamiento al sector transporte. Dentro de la perspectiva energética analizamos precisamente cuáles son las tendencias energéticas y estas varían según el sector y la geografía. Como pueden ver en su gráfica derecha, exponemos cuáles son estos factores que requerían energía. Básicamente es transporte comercial, transporte ligero, la generación eléctrica, la industrial y obviamente la energía residencial y comercial. Del lado izquierdo vemos cómo estas van siendo requeridas en los diferentes países. En Estados Unidos habrá una predominancia de parte del sector industrial. Mientras que los países de la OCDE en Europa y los países OCDE y otros pues estarán enfocándose al transporte ligero y a la transportación comercial. Mientras que China y la India, pues el país asiático, China, estará enfocándose a la energía, a la generación eléctrica. Mientras que la India, pues tendrá un gran crecimiento en la residencial y en la comercial. Mientras que los otros, no OCDE, pues será una combinación de todos estos. La combinación energética global varía según el sector también. Y aquí yo les pido que prestemos mucha atención al sector transporte. Como vemos, el sector transporte en el 2017, 2025 y con vísperas al 2040, vemos que estarán utilizando más líquidos, más petróleo. A diferencia del sector residencial y comercial, el cual denota una combinación de todas las fuentes energéticas. Como lo vemos en la gráfica del lado izquierdo, el aceite tiene una proporción menor con respecto al gas natural, carbón, la energía nuclear, la biomasa, la hidro, la geotermia y la eólica y solar. Mientras que la industrial, igualmente, estará utilizando mayor demanda energética y con una combinación en la cual tiene un promedio o un equilibrio de todos los factores energéticos que vemos en la gráfica del lado izquierdo. Si vemos más de cerca la demanda de energía para el transporte impulsada por el comercio, vemos que el servicio ligero llega a aplanarse para el 2040. ¿Esto por qué? Por la eficiencia energética y por el cambio de la transportación que estaremos viendo en este segmento. El servicio pesado, igualmente, llega a una parte en la que la demanda queda estabilizada. En el aéreo, en el marítimo y en el ferioviario, vemos un ligero incremento. Pero estamos observando este crecimiento desde el año 2000 al 2040, en la cual la transportación sigue siendo un factor fundamental para la demanda del sector energético. La movilidad crece también, sin embargo, consume menos combustible. Vemos que en los Estados Unidos, en el 2017, a diferencia del 2040, el acceso a la movilidad va a ser un ligero incremento. Mientras que en Europa vemos una diferencia entre el 2017 y 2040. Cuando en China vemos un cambio sustancial y en la India, proporcionalmente, está creciendo la movilidad personal. La flota ligera por gasolina, diésel, estará predominando. Sin embargo, la demanda en el servicio ligero por combustible es la que muestra un mayor crecimiento. La sensibilidad de transporte de servicio pesado, lo podemos ver en esta gráfica. Los líquidos predominan. Sin embargo, vemos una caída para el 2040. Y vemos un incremento en los biocombustibles, en el gas natural y, obviamente, en los autos eléctricos y con uso de hidrógeno. La sensibilidad de la demanda de los líquidos por sector lo vemos en la gráfica del lado izquierdo. Cuando vemos la generación de energía residencial y comercial, vemos un crecimiento bastante uniforme. Así lo vemos en el industrial, en el químico, en el transporte aéreo. Y pues el transporte ligero tiene un ligero crecimiento. Sin embargo, en el transporte pesado, vemos cierta sensibilidad a la demanda de él mismo. Como les mencionaba, ExxonMobil realizó una actualización en la perspectiva de corto plazo sobre el entorno económico y energético derivado de la pandemia. Aquí quiero detenerme unos momentos para explicarles y reiterarles que los fundamentales siguen siendo los mismos. Esperamos crecimiento poblacional y también esperamos crecimiento en la demanda cuando la economía empiece a despuntar. Sin embargo, el ritmo es incierto. La economía se recuperará, pero el ritmo aún es incierto. Aquí vemos un crecimiento para el 2025. Pero como podemos ver en la gráfica, nosotros manejamos tres escenarios. El color rojo es el desfavorable, el del color azul es el escenario medio y el verde es el más favorable. Vamos a ver una caída, pero posteriormente estaremos observando un repunte en el crecimiento económico de los países a nivel mundial. En la gráfica del lado izquierdo hicimos un análisis de Estados Unidos, el estado de Texas, el estado de Nueva York con otros países. Esto se debe al reflejo y cómo han sido los estados afectados por la pandemia. En el caso de Texas es más conservador, mientras que el estado de Nueva York es más liberal. Sin embargo, aquí es importante ver cómo cayó la demanda precisamente en Corea del Sur. Esto está reflejando el consumo de petrolíferos. Dentro de la turbosina hubo una caída prácticamente del 75%. Cuando vemos una caída en el Reino Unido, en Corea del Sur, en Alemania y en Italia, esos países fueron seleccionados por el manejo de la pandemia. Precisamente Corea del Sur tuvo una mejor manera de reaccionar a la pandemia. Mientras que Reino Unido no resultó en un inicio tan afectado, pero hubo una afectación posteriormente. Italia, uno de los países que fueron los primeros en resentir el impacto de la pandemia. Y Alemania igualmente. Vemos su impacto derivado de COVID-19. Se proyecta que el COVID-19 tendrá un mayor impacto en los viajes discrecionales. ¿Qué quiere decir esto? La población está limitándose a tener mayores viajes. En la gráfica del lado izquierdo, vemos la gráfica demuestra una estabilidad en la demanda residencial y comercial. Va a haber un incremento, un ligero incremento en la generación de electricidad. El industrial y aquí vemos también una caída con respecto al sector de transportación ligero, pesado y transportación comercial. Igualmente bajo los escenarios que les comenté, donde el favorable, pues esperamos que haya una respuesta pronta a la cura de COVID-19. El medio, pues veamos qué tanto acceso se podrá tener a la misma y el desfavorable es que la economía no pueda despuntar derivado de que el impacto continuará. Del lado izquierdo, vemos la demanda mundial de energía en el caso medio. Como podemos ver, la crisis financiera global del 2009 versus el 2008, pues vemos que no hubo una caída tan drástica. Sin embargo, cuando vemos y lo comparamos con el escenario del COVID-19 por el cual estamos atravesando, sí estamos viendo una caída considerable. La recuperación proyectada de la demanda de petróleo difiere según la región y el modo de transporte. Nuevamente, basándonos en los escenarios que ya mencionamos, en el favorable, medio y desfavorable, pues aquí vemos la baja en el 2020. Y esperamos que esta se recupere después del 2021. En el caso de la gráfica de la izquierda, vemos cuáles son los datos de ventas minoristas en Estados Unidos y obviamente vemos el impacto en los vuelos comerciales. Los vuelos comerciales han caído drásticamente, no se espera un incremento en los próximos años y esto se debe precisamente a que la población está temerosa de volver a utilizar el medio de transporte aéreo para poder viajar. Prefiero utilizar otros medios de transporte. En Europa, en Europa vimos una caída drástica en la venta de minorista, casi el 70%, mientras que en Estados Unidos la caída fue del 50%. Y en Asia, la caída no fue tan drástica como en los otros países mencionados y la recuperación está siendo más rápida. Esta gráfica es interesante. La inversión de energía. También consideremos que derivado de la pandemia, la inversión ha disminuido. No es lo mismo cuando alguien cambiaba su flotilla por alguna más nueva, donde la tecnología es mejor. Y esto tenía repercusiones, pues obviamente, en la eficiencia energética. Esta inversión ha caído. Y esperamos que la inversión en petróleo y gas tenga una caída de alrededor del 32%. Mientras que el carbón representará una disminución del 15%. El sector energético, en general, se espera que tenga una menor inversión del 10%. Y la eficiencia energética de un menos 12%. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente por la caída de inversión no va a haber suficiente tecnología, suficientes factores para que esta eficiencia energética se hubiera podido llevar a cabo como se esperaba. En la gráfica del lado izquierdo, quiero mostrarles que si hay una baja en la inversión, también va a haber una baja, pues obviamente, en el suministro de los combustibles. Y ese espacio que nosotros vemos entre la demanda y la oferta es la capacidad disponible. Sin embargo, dada la baja de inversión, pudiera darse una carencia de suministro. Requerimos que la inversión se reactive para que pueda satisfacerse la demanda de energía. Con esta gráfica quiero concluir. Quiero explicarles que en función de la inversión de largo plazo en petróleo y gas, seguirá siendo importante. Sin embargo, estamos observando una caída y que requerimos la recuperación para satisfacer la demanda que la población global requerirá. Esperamos que se encuentre la solución pronta a la pandemia para que la reactivación económica se pueda dar en el corto plazo. Y por lo tanto, como lo dijimos al principio, las expectativas de largo plazo es que la población demande energía asequible y que ésta pueda ser suministrada siempre y cuando se esté protegiendo al medio ambiente. Si quieren conocer más sobre energía, los invito a visitar nuestras redes sociales, donde podrán encontrar esos datos y amplificarlos. Y los espero en la sección de preguntas y respuestas, por si tienen alguna duda. ¡Gracias!